Muy buenos días nuevamente aquí desde Itapangahoya. Piri hace un paneo para que veamos las condiciones en las cuales vamos a salir a rodar en este momento. Muy bien, aquí estamos con nuestro líder del grupo Enterrados. La semana pasada que eso fue horroroso. Estoy con Johnny. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en nuestra última rodada del año, muy fresca, agradable, muy agradable. Tenemos alrededor de 20 grados en este momento aquí en Itapangahoya, pero con la lluvia y la brisa eso va a ser alrededor de 16, 15 grados. Así que vamos bien. Créeme que ahorita que empezamos a subir el tope, porque es como un tope, es como que es muy pronunciado. Ok, muy bien. Se te va a olvidar el frío. Sí, estoy seguro de ello. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo debemos hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mis recomendaciones son las siguientes agrotas, como es agua y es pavimento, pues al momento de bajar, de regreso, usar nuestros frenos. Se recomienda un 80% en la parte de atrás y un 20% de adelante, para si sientes que derrapa la llanta, suelta sentito y regresa nuevamente a la posición inicial de frenado, para que no derrapes. Si sientes que pierdes el control, igual pues, mejor busca un lugarcito donde caer, suelta tu bicicleta y lo rendora, rodar en la caída, para que no sea mucho mejor. Ay, santo cristo, yo soy el más novato aquí del grupo, creo yo, así que, bueno, esa recomendación es conmigo. Hay que usar mucha la cadencia ahorita para subir. Ok. Bueno, muy bien, ¿qué dice Viri? Me estoy mojando. Bueno, vamos a poner a Viri también para que aparezca. No, 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 no. Vamos a poner el sol, chavos. Bueno, muchísimas gracias, reportando para ustedes. Che, T, S, chapas, espornios. ¿Listo?